Este es sábado, completamente gratis, cuéntame, promueva, promueva. Bueno, este evento es para toda la familia, este evento no es de mujeres para mujeres, están los hombres invitados, necesitamos que esas muchachas que están empezando vengan y se dejen inspirar por estas mujeres que son empoderadas, pero no solamente han llegado altos, sino que han tomado la mano de otras mujeres y las han llevado a otro nivel. El próximo 30 de marzo están invitados en la Universidad de Harvard, y si no pueden asistir también de manera virtual, a que conozcan a las mujeres más poderosas que tenemos en Colombia. Y todos están invitados, va a ser traducido, si no habla español, va a ser traducido al inglés. Y también para los que vienen de forma presencial, los invitamos a conocer las diferentes herramientas que hay en la ciudad de Boston, en Nueva Inglaterra, para las mujeres. Vamos a celebrar también a mujeres que se unen a esta causa y con sus negocios locales también están apoyando este negocio, este evento. Entonces, quiero...